Vamos a empezar a ver nuestro trabajito que el Señor nos pide dando frutos. Si Él nos regala, nos hurliza con su agua preciosa, con su Eucaristía preciosa, nos fortalece para que florezcamos, para que todo eso sequedad que tenemos produzca flores y esas flores den frutos. Así que veamos, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ayude a ver qué frutos. Algunos ya hemos visto, algunos vamos a ver, pero hay muchos más. Y veamos cuál es el primer fruto que nos muestra acá la palabra. Es la caridad, es el amor. De ese fruto vienen todos. Y veamos lo que nos dice acá en Primera de Juan 4 del 7 adelante. Juan, puro amor, usted me ha pedido que de nuevo leamos esas cartas en la primera, segunda y tercera de Juan, hijitos míos, niños míos, Dios de amor, puro amor, que necesitamos tanto hoy. Y nos dice, como subtítulo, Dios es amor. Hermanos queridísimos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Palabras, palabras, palabras de Dios. Hermanos queridos, amémonos los unos a los otros. No pone ama a tu esposa, a tu amiga, a tu hijo. No, amémonos todos. Y en esos todos, ya saben quién están incluidos. Esos también que tú quisieras, chao. No, esos chao son los primeros que el Señor me pide que los amo. Porque el amor procede de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces ese es el primer fruto. El primer fruto que nos pide acá en esta palabra maravillosa. El primer fruto, amar. Pero amar sin condiciones. Lo veíamos al principio. En primera, Corintios 13. Ahí el amor con mayúscula, servicial, no es egoísta, es respetuoso. Cuando dicen los niños, no, si total el amor es libre. Somos libres para hacer lo que queremos. Y total que, que hoy, que hoy. Y tenemos yo, la amo, un rato a pasarlo bien y después chao. Bueno, y de ese después chao viene el niño, viene la guagua. Pero no, pues si da lo mismo, ya vamos al aborto, mátalo. Si tú no lo quieres, yo tampoco. ¿Para qué nos vamos a complicar? Y eso es lo que estamos viviendo, hermano. Lo estamos legalizando. Ya, mi libertad se ha puesto a libertinaje. Y ya, el asesinato es libre. Tú decides. ¿Qué tienen que meterse otros contigo? Claro, está bien que tú decías por ti, pero no por otro ser. Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo, hermano querido? Para decidir quién vive y quién no vive. Y en qué condiciones tengo que vivir. Y si no, chao, vámonos, la ectanasia. Estamos en este mundo sin Dios ni ley, hermanos queridos. Así que pidámosle al Señor ese fruto del amor. Él es amor. Así que digámosle, Señor, lléname y rebásame de tu amor. ¡Gracias!